Dijiste que la distancia no iba a separar a nosotros Que aunque estuvieras muy lejos me seguirías amando Nunca supe más de ti, no tengo a dónde llamarte Y no sé si de mí ya te olvidaste Quisiera que no te olvidaras de lo que vivimos Cuando fuimos los dos a la iglesia y nos prometimos Que nada nos separaría, que nuestro amor no moriría Y me muero solo al mirar pasar los días Mándame una carta Para saber si también me extrañas Mándame una carta Donde digas que vendrás mañana Dijiste que la distancia no iba a separar a nosotros Y aunque estuvieras muy lejos me seguirías amando Nunca supe más de ti, no tengo a dónde llamarte Y no sé si de mí ya te olvidaste Quisiera que no te olvidaras de lo que vivimos Cuando fuimos los dos a la iglesia y nos prometimos Que nada nos separaría, que nuestro amor no moriría Y me muero solo al mirar pasar los días Mándame una carta Para saber si también me extrañas Mándame una carta Donde digas que vendrás mañana Mañana, 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 mañana Mándame una carta